Esa niña me dejó Esa niña me dejó Y yo no sé qué voy a hacer Y no tengo su querer Ay, ay, me dejó Esa niña me dejó Y yo no sé qué voy a hacer Y no tengo su querer Ella se marchó una fría mañanita Me dejó solito en nuestra linda casita Ella se llevó mi alma, parte de mi corazón Me dejó un vacío tan grande Que solo llena su amor Esa niña me dejó Esa niña me dejó Y yo no sé qué voy a hacer Y no tengo su querer Ay, ay, me dejó Esa niña me dejó Y yo no sé qué voy a hacer Y no tengo su querer Se llevó sus cosas No dejó ninguna huella Prentó a la gente Pero nadie sabe de ella No le di ningún motivo Para que me abandonara Lo que a mí me ha sorprendido Que decía que me amaba Que lloren los saxofones Porque a mí no me quedan más lágrimas ¡Tirándomela! ¡Tirándomela! La busco y la busco y no puedo hallarla Pregunto por ella Nadie sabe nada La busco y la busco Y no puedo hallarla Pregunto por ella Nadie sabe nada La busco y 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 no puedo hallarla Pregunto por ella Pregunto por ella Pregunto por ella Nadie sabe nada Yo le daba todo lo que conseguía No fue suficiente y la busco 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 y la ¡Gracias!